Érase una vez una de las grandes civilizaciones del mundo, que dominó todo el sudeste asiático. Érase una vez el país más pequeño del sudeste asiático en el siglo XXI. Érase una vez el reino de Camboya. Con sus 181.000 kilómetros cuadrados, una cuarta parte del territorio francés y casi 15 millones de habitantes, Camboya, literalmente país de los gemeres, está situado entre Tailandia, Laos y Vietnam. Históricamente ligados a la región de Angkor, hoy los camboyanos se muestran orgullosos de haber dejado atrás los trágicos 20 años de guerra y de régimen de los gemeres rojos. Muchos lograron huir y una gran mayoría decidió regresar para contribuir al desarrollo sostenible de la tierra de sus ancestros. Son numerosas las iniciativas privadas surgidas para fomentar la cultura gemer y proteger sus tradiciones. Hoy, nuevos y modernos aires traen consigo la esperanza de un futuro mejor. Camboya Nompeng es la capital del país. Antes recibía el nombre de Cronchactomuc, o Ciudad de las Cuatro Caras, porque está situada en la confluencia de cuatro ríos, el Tonlevasac, el Mecón Alto, el Mecón Bajo y el Tonle Sap. Según la leyenda, la ciudad fue creada en 1372, pero no fue capital hasta 1866, bajo el protectorado francés. Durante este periodo se construyeron grandes avenidas y bulevares. Los franceses también levantaron suntuosos monumentos como el Palacio Real y el Museo Nacional. Con sus tejas rojas de barro cocido y sus míticas cobras, el Museo Nacional de Nompeng combina el estilo asiático con el colonial. Aquí se exponen más de 5.000 objetos que datan de los periodos preancoriano y ancoriano, la cuna de la civilización camboyana. Bertrand Porte, representante de la Escuela Francesa de Extremo Oriente, es además el conservador de las esculturas del Museo Nacional. Este museo es realmente excepcional por su configuración. No es un gran museo, pero como ya he dicho antes, su diseño es realmente hermoso, un envoltorio muy coherente que no ha cambiado nada desde 1920. La Escuela Francesa de Extremo Oriente se hizo cargo de las obras. Por aquel entonces, el director de la escuela era Georges Grosglier. Este hombre fue ante todo pintor, y este dato es crucial para comprenderle. Nació aquí, pero estudió bellas artes en París, y a su regreso, Albert Sarrut le encomendó la misión de construir este museo. De modo que se rodeó de arquitectos camboyanos, pintores, de multitud de artistas. Para él, lo más importante era que, además de museo, fuera también una escuela de arte. Tenemos sobre todo colecciones de esculturas en arenisca de la Camboya Antigua, de los periodos llamados preancorianos, es decir, desde el siglo V al IX, y también de los periodos ancorianos del siglo X al XIV. Además, contamos con una importante colección de bronces que se exponen en el gran hall de la entrada. Es un museo arqueológico muy volcado en las estatuas antiguas camboyanas, en las imágenes de los dioses, sobre todo del brahmerismo, pero también del budismo. Conocemos a fondo cada una de estas estatuas, sabemos cuál es su historia física, la historia de su conservación, y eso es bastante excepcional. Otro de nuestros tesoros más preciados es la colección de inscripciones antiguas que cuentan la historia del país. Se trata de textos dictados por reyes y bramanes que hablan de la Camboya anterior al imperio ancoriano, de la Camboya de los siglos X y XI, y de la época de Hayabarman VII. El texto que la conservadora Sopip Hall copia gracias a la técnica del estampado, data del siglo VII, y hace referencia a las ofrendas realizadas con ocasión de la construcción de un templo dedicado al dios Siva. Gracias a estos documentos grabados en la piedra, los historiadores, ayudados por epigrafistas, han podido reconstruir la historia de la antigua Camboya. Camboya ha estado habitada sin interrupción desde el 5000 a.C. hasta el siglo IX de nuestra era. En el siglo IV a.C., el país ya estaba ocupado por varias comunidades que convivían con animales domesticados y se alimentaban de pescado y arroz. Tras un pasado principalmente agrícola, hoy la sociedad camboyana está en plena metamorfosis. Dos decenios de guerra y un terrible genocidio estremecieron al país. Hoy, aunque haya todavía muchos camboyanos traumatizados, las nuevas generaciones están empeñadas en recuperar las tradiciones. Aprender para transmitir, para no olvidar, para que la cultura no se pierda y permanezca como un símbolo unificador. En el Centro de las Artes Vivas de los Gemeres, el venerable Kong Nai enseña a los jóvenes el blues del Mekong. El chapeí, una guitarra de dos cuerdas, es la base de este arte musical de la improvisación. En el Centro de las Artes Vivas, A los cuatro años se enfermé y perdí la vista. Cuando tenía 13, me pregunté a mí mismo qué podía hacer, qué oficio podía desempeñar, a pesar de mi discapacidad. Entonces escuché a alguien que cantaba con el chapeí y quise aprender. Le pedí a mi padre que me comprara un chapeí, que costaba mil rieles, unos 20 céntimos de euro. Las organizaciones que defienden el arte gemer me ayudan mucho a formar a los jóvenes. Si siguen colaborando conmigo para transmitir el arte del chapeí a las generaciones futuras, este arte no desaparecerá. La población camboyana es gemer en un 90%. Los inmigrantes vietnamitas, chinos e indonesios conforman el 10% restante. Los tiempos cambian. Usado por los gemeres rojos como lugar de ejecución, esta tarde en el Estadio Olímpico resuena la música electrónica. Al sudoeste, el país se abre al Golfo de Tailandia, con 440 kilómetros de costa. Fundada en 1908, la ciudad de Kep fue originalmente una inmigración. Es una muy importante localidad costera reservada a una élite colonial. Durante muchos años, Kep se mantuvo como un destino estival muy apreciado. De hecho, tras la independencia de 1953, la élite camboyana se construyó aquí impresionantes villas. Sin embargo, los gemeres rojos arrasaron con todo. Hoy en día, Kep sale de su adormecimiento poco a poco. Famosa por sus cangrejos, es un destino muy apreciado por los camboyanos que vienen aquí a pasar el fin de semana. Sin embargo, se avecinan cambios. Varios inversores han anunciado su intención de inyectar capital en la ciudad para construir complejos hoteleros. Udong, en la orilla occidental del Tonlesab, fue la capital de Camboya desde 1618 a 1866. Más de una veintena de monarcas gobernaron desde aquí. De esta época data la tradición de la orfebrería en plata. En la aldea de Campón Luong, las técnicas de modelado, la forja y la orfebrería en plata se transmiten de generación en generación. John Boppa dirige su propio taller. Para ella es crucial formar a las futuras generaciones de artesanos. Esto data del reinado de Sihanouk. Mi abuela vivía en este pueblo. Si viviese, ahora tendría 110 años. Se llamaba Kumbo y vivía en el palacio. Se dedicaba a hacer esculturas para decorar el palacio. Este saber se transmite de generación en generación. Mi padre lo aprendió de mi abuelo. Y yo aprendí de mi padre y de mi madre. La mayoría de los niños vienen de hogares pobres. En el colegio les dan de comer. Y aquí les enseñamos el arte de la orfebrería. En la actualidad, lo cierto es que los escultores ya no se pueden ganar bien la vida. Algunos tienen que trabajar en fábricas, otros se marchan a la capital. Me gustaría decir a los artistas como yo que no abandonen. Este oficio acabará compensándoles. Porque el país se está desarrollando cada vez más. Los monumentos funerarios budistas o estupas de Udong albergan los restos de algunos miembros de la familia real. La estupa más emblemática fue construida por el rey Norodom Sianuk en el 2002 para que sirviera de tumba a sus padres y abuelos. También contiene fragmentos de dientes y huesos de Buda. Reliquias veneradas por toda la población. En las orillas del Mekong, del Tonlesa y del Basak se ha desarrollado un original policultivo que utiliza las crecidas y los fértiles barrizales para la producción de maíz, judías, sésamo y arroz. La agricultura sigue siendo el sector económico más importante del país ya que emplea a casi el 70% de la población. El cultivo del arroz se realiza de forma extensiva en pequeñas propiedades donde con frecuencia está asociado a la palmera de Palmira un árbol típico de la región. Aunque la producción agrícola siempre fue escasa el cultivo del arroz ofrecía algún beneficio que se redujo a la nada durante los años de la guerra civil. Ahora, a pesar de la recuperación de las pequeñas explotaciones familiares la producción sigue siendo prácticamente de subsistencia. Compunsinang es la capital de la provincia del mismo nombre. Su significado, puerto de las vasijas hace alusión a su emplazamiento y a la cerámica que hizo célebre a la provincia. Las técnicas no han cambiado con el paso de los siglos con el fin de conseguir un desarrollo sostenible Jerez o Grupo de Energías Renovables, Medio Ambiente y Solidaridad ha ideado un nuevo tipo de cazuela. Bantolá tiene 24 años y es la responsable de una unidad de producción. Antes los aldeanos vivían de la cerámica pero la venta no les aportaba mucho dinero. Yo creé esta empresa para que los artesanos locales tuvieran trabajo y para ayudarlos a ahorrar en madera y carbón. Lo llamamos cazuela moderna. Con ella ahorramos un 30% en carbón. Además produce menos humo. Gracias a este trabajo las mujeres ganan un poco de dinero y pueden enviar a sus hijos al colegio. Es una forma de luchar contra el calentamiento global. Las cazuelas después se reparten por todo el país para su venta en los mercados con un precio de entre 2 y 6 euros la unidad. La provincia de Pursat se extiende desde el río Tonlesat hasta los montes Cardamomo. Aquí los años de guerra también transformaron el país. La mayor parte de las líneas ferroviarias fueron destruidas durante el régimen de los gemeres rojos aislando a un gran número de poblaciones de los centros comerciales. Los tramos de vías sin embargo se conservaron. Y para aprovecharlos los ingeniosos gemeres tuvieron la idea de colocar una especie de plancha con un pequeño motor. Llamaron a su invento Norri o tren de bambú y con él han estado transportando mercancías y personas. Los tramos de vías. ¡Gracias! Batambán es la segunda ciudad de Camboya. Su nombre significa perder el bastón. Según la leyenda, Batambán fue fundada por un gigante convertido en rey. El gigante se llamaba Tadambón Cranjún y gracias al poder de su bastón mágico destronó al rey anterior. La parte principal de Batambán se encuentra cerca del río Sanker. El mercado de estilo Art Deco es el corazón geográfico y social de la ciudad. En el pasado su economía se basaba en la extracción de piedras preciosas, pero hoy las minas están agotadas. Para paliar un sistema educativo ineficiente nació la asociación Farponleus Elpac, la luz del arte en Gemer. La iniciativa surgió en 1993 y desarrolla programas artísticos con un objetivo social y educativo. Cuondet, el director, consagra su vida al bienestar de esta comunidad y sobre todo de los niños. El objetivo es que los jóvenes conozcan la identidad, el arte y la cultura de su país. Hay chavales que no tienen posibilidad de ir al colegio. Debido a la guerra, había muchos huérfanos y discapacitados viviendo en la calle. Nosotros los acogimos y les enseñamos cómo ganarse la vida. Su experiencia en los campos de refugiados de Tailandia inspiró a Cuondet para embarcarse en esta lucha y contribuir así al renacimiento de la cultura Gemer. La asociación les permite defenderse por sí mismos y aprender. No queremos que nadie de fuera venga a entrometerse en lo que hacemos aquí. Cuando comienzan a aprender con nosotros, eso significa que han decidido ser disciplinados y que así son más felices. La asociación FARC ayuda a los jóvenes a convertirse en artistas, a tener un oficio para ayudar a su familia. Y reducir así la pobreza. De momento, solo hay una asociación, la de Batambang. Pero queremos llevar esta idea a otras ciudades, porque hay muchos niños que no van al colegio. El arte como apoyo de la educación, pero también como exorcismo de los fantasmas del pasado. Bajo la aparente tranquilidad de estos jugadores de Sai, el pueblo camboyano oculta muchos traumas. Todos los días la población civil vive dramas relacionados con el uso masivo de las minas antipersona durante la guerra. Según Naciones Unidas, todavía quedan entre 4 y 6 millones de minas. El Centro Camboyano de Acción contra las Minas tiene ante sí un trabajo inmenso. Su objetivo es sacar las minas de estas fértiles tierras para que las familias puedan cultivarlas de nuevo. Von Long trabaja como desactivador desde 1993. Camboya está sembrada de minas. Porque el país vivió una guerra civil muy cruenta. Durante el conflicto, los combatientes usaron las minas para proteger sus campamentos. Un fusil necesita de un hombre para ser útil. Mientras que las minas matan por sí solas. Hay grupos organizados que van a las aldeas para avisar a los vecinos de los peligros. Se trata de grupos de intervención que hablan con los niños para que no toquen ni jueguen con las minas. Los profesores deben explicar a sus alumnos cuáles son los peligros. Las zonas donde hemos desactivado las minas ya no son peligrosas y las tierras se pueden cultivar. El cultivo de 17 hectáreas de terreno libres de minas puede dar de comer a 26 familias. Puerta de entrada hacia el prestigioso sitio arqueológico de Angkor, Sien Ripp se desarrolló rápidamente después de que los exploradores de finales del siglo XIX descubrieran sus templos. A una veintena de kilómetros de Sien Ripp en la granja de seda dorada los artesanos fabrican vestidos y tejen el precioso material como lo hacían sus ancestros. Sopi Hum soñaba con recuperar este arte tradicional gemer por eso implicó a los artesanos locales en el proyecto. El proyecto Golden Silk Farm nació en el año 2002 pero hay que remontarse algo más atrás a la época en la que trabajé de voluntaria en los campos de refugiados con los huérfanos, los ancianos y con personas con dificultades y muy poco dinero. Conforme los niños los huérfanos del campo se hacían mayores recibían una educación o se ponían a trabajar y creaban sus propias familias. Llegó un momento en el que ya no me necesitaban y entonces me dije ¿y qué hago ahora? Y así nació el segundo proyecto de Golden Silk Farm la granja de seda dorada porque quería ofrecer más posibilidades a otras personas quería que aprendieran un oficio. La formación es gratuita e incluso se les paga antes no tenían cómo ganarse la vida y yo les ofrezco eso participo con ellos en un proyecto que además ha logrado la recuperación de la seda Gemmer. La seda es un tejido lujoso que ha servido para vestir a reyes, ministros y que con el paso del tiempo con las guerras se perdió. Perdimos a los artesanos y por eso tuvimos que recuperar sus técnicas y al mismo tiempo dar otra dimensión al producto con un toque de modernidad ya sea en los colores o en las técnicas de tejido. El tiempo que se tarda en tejer un chal de dos metros por sesenta centímetros es de unos seis meses. La oruga de la mariposa de la seda produce una baba que tras endurecerse se transforma en un hilo de seda. Ese hilo con el que la oruga fabrica su capullo puede medir entre trescientos y mil quinientos metros de longitud. Para producir cinco kilos de hilo necesitamos una tonelada de hojas con que alimentar a las orugas. Los capullos se hierven en agua para que salga el precioso hilo de oro que se utilizará después para tejer. Mi pasión es Camboya y esta es una forma de llevar agua al molino. Es decir, de contribuir a la recuperación del arte, del esplendor y restituir la dignidad al pueblo gemer y a Camboya. En este centro turístico que es la ciudad de Sien Rib, el pintor y diseñador Tim Lim ha abierto las puertas de su casa a jóvenes artistas camboyanos. Su intención es crear un lugar de formación de las artes plásticas para dar un vuelco a los estereotipos y conseguir que la expresión artística sea un terreno fértil para el empleo. Tim Lim estudió bellas artes en Francia y después regresó a Camboya para comenzar una segunda vida. Hace ya un año y medio me aventuré en la técnica de la laca tradicional para expresarme sobre una superficie de forma más personal por así decirlo y bueno la verdad es que me sorprendió mucho la existencia de muchos materiales que no podía usar con la pintura tradicional así que bueno cuando pinto pulo la superficie aplicando una laca y entonces es cuando las capas los pigmentos los materiales reaparecen resurgen y de golpe tienes un cuadro que es plano pero que también tiene diferentes profundidades lo más interesante es que en la escuela de bellas artes aprendí a manejar las sombras la profundidad la perspectiva los materiales y aquí en Asia he aprendido a manejar lo plano y también la belleza Tim Tim ¿quién es? es un camboyano refugiado exiliado en Francia que ha vuelto a su país y que no puede olvidar su infancia sus orígenes porque todo esto aún vive en su interior el hecho de que la estructura familiar de Camboya fuera destruida por culpa del régimen de los gemeres rojos hace que los camboyanos de hoy en día entre los que me incluyo seamos peligrosamente inocentes Camboya Camboya necesita aprender otras cosas descubrir cosas nuevas yo al menos espero transmitir a mis alumnos otra energía otra dinámica que consiste en mirar y decir lo que uno quiera porque no tenemos nada que perder ya lo perdimos todo Tim Lim se ve dentro de 20 años encabezando una nueva generación de artistas gemeres ese es su sueño Elton Lesap es el lago más grande del país durante el monzón su superficie pasa de 300 kilómetros cuadrados a 10.000 ofreciendo así a la población gemer una gran reserva de pesca sin embargo en los últimos años los jacintos de agua han proliferado de una manera inquietante obstruyendo las vías navegables entre las aldeas flotantes y asfixiando la fauna acuática dentro de un proyecto de desarrollo sostenible la fundación Osmos ha tenido la idea de aprovechar estas plantas como materia prima de una incipiente industria cestera de esta manera se facilita la navegación y los jacintos de agua dan trabajo a las mujeres Netu trabaja para Saray la cooperativa de mujeres unida a Osmos ella participa en el proyecto desde sus inicios desde los años y nos cuidamos todos los años estamos en esta manera según lo que 24,25 Vivimos mejor desde que comencé con este trabajo. Si tenemos 200 o 300 pedidos, dividimos el trabajo entre cuatro o diez personas. Nos pagan entre 120.000 y 130.000 rieles, que equivalen a 45 o 50 euros. Si hay pedidos, hay trabajo. Si no hay pedidos, no hay nada. No hay nada. Visna es la responsable de ventas de la cooperativa. Primero creamos esta asociación para ayudar a las familias y para que las mujeres tuvieran un trabajo. Luego nos dimos cuenta de que había muchos jacintos de agua que dificultaban la navegación. Así que se nos ocurrió la idea de cortar los jacintos para facilitar los desplazamientos de los aldeanos y favorecer así el comercio. Antes de fabricar los objetos que elaboramos, hay que recoger los jacintos y secarlos durante 15 días. Luego, lo que hacemos se exporta a Francia, a Phnom Penh y a Sien-Rib. Gracias. 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 Ancor es una joya que se conserva gracias al cuidado de los gemeres y a su capacidad para convivir con las ruinas. La civilización gemer parece que tuvo su origen en el siglo VII. En aquella época los edificios todavía no se construían en piedra. Hay que esperar al siglo IX para encontrar restos de esta civilización. El rey Hayabarman II fue quien instaló su capital en Angkor en el siglo IX en el siglo IX. Varios centenares de templos son testigos de la riqueza y el poder de esta civilización, que dominó una superficie que hoy abarca a todo el sudeste asiático. Keria Chausun es una de las directoras de la Autoridad para la Protección y la Gestión del Sitio de Angkor. Angkor es el sitio arqueológico más grande del mundo. Y también una gran zona de obras. Porque al menos una decena de países amigos contribuyen a su conservación e incluso a parte de su restauración. Además, se ha convertido en una especie de laboratorio, algo que resulta muy interesante para los investigadores de todo el mundo, porque el sitio de Angkor ocupa 401 kilómetros cuadrados, es decir, unas 40.000 hectáreas. Aquí tenemos el templo de Taprom, un ejemplo muy claro del grado en que los árboles conviven con las piedras desde hace cientos de años. Todos esos árboles envejecen al mismo tiempo, o quizá más deprisa que las piedras. Y la dificultad para los que trabajan en ese tipo de monumentos es que si talan el árbol, el muro acaba cayendo, y si restauran el muro, matan al árbol. Hay que encontrar la forma de conservar ambas cosas. ¡Gracias! 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 Las prioridades son conservar lo máximo posible y restaurar lo mínimo posible, pero eso no siempre es fácil. Está muy bien conservar el monumento tal cual está, pero no hay que olvidar un fenómeno nuevo e inevitable en nuestros días, el turismo. No queremos que haya muchos turistas. Demasiados turistas acaban con el turismo, como es bien sabido. Así que intentamos gestionar las visitas con el sector privado y hacerles comprender que la gente solo disfrutará de su visita si esta es de calidad. Mi sueño es que los jóvenes camboyanos lleguen a amar su patrimonio, a amar la cultura camboyana, que en su día formó parte de una de las grandes civilizaciones del mundo. Y sobre todo, que sientan la pasión, el amor con el que nosotros desempeñamos nuestro trabajo. Porque cuando uno ama su trabajo, siempre lo hará bien. El profesor Giovanni Rizzo, del Laboratorio de Materiales para la Restauración y la Conservación de la Universidad de Palermo, forma a las nuevas generaciones de conservadores camboyanos. Enseñar a los estudiantes camboyanos el arte de la conservación tiene muchas consecuencias positivas. No solo les transmitimos nuestros conocimientos, también les enseñamos a que sean conscientes de su formidable historia y de la importancia de las esculturas que hay aquí. Nosotros intentamos enseñarles la cultura de la conservación, el enfoque correcto de la conservación. No se trata de sustituir las piezas que faltan, sino de dar al objeto o a las estatuas su significado original. Si el proyecto tiene éxito, entonces no seremos necesarios. Ese es nuestro objetivo último, que sean ellos mismos quienes administren el inmenso patrimonio cultural que existe en este país. Durante el protectorado francés, la explotación del árbol del caucho alcanzó sus máximas cotas, para caer después en el abandono. En la actualidad el cultivo se ha recuperado. Con una producción de 46.000 toneladas por año, Camboya ocupa el undécimo puesto en la lista de productores mundiales, detrás de la India. El país cuenta con unas 250.000 hectáreas cultivadas, de las que el 40% corren a cargo de pequeñas empresas familiares. Los operarios deben ser muy cuidadosos a la hora de cortar o sangrar adecuadamente la corteza del árbol, para que el líquido blanco lleno de látex se deslice hasta los recipientes. ¡Ah! ¡Ah! El príncipe Sissobat Teso, secretario de Estado y consejero del Gabinete Real de Su Majestad el Rey, es un ardiente defensor del ballet real de Camboya. El origen del ballet real es religioso. Está consagrado a los dioses, a las divinidades, con el fin de pedir su bendición, su ayuda frente a la estación seca, a momentos difíciles o a situaciones de guerra. En los tiempos de Angkor Wat, cada soberano debía construir un templo y dedicarlo a un dios para que le protegiera. Allí debía realizar ofrendas y las orquestas y los bailarines servían para amenizar las ceremonias. La especificidad del ballet real es que hemos sabido conservar intactas las antiguas tradiciones, de modo que los trajes se siguen cosiendo a mano y se usan hilos de oro sobre delicadas telas de seda. El montaje final sobre los bailarines también se hace a mano en su totalidad. No hay nada moderno, como cremalleras, por ejemplo. Todo se cose sobre el cuerpo, así que las modistas tardan a veces una hora en vestir a una bailarina. El ballet real de Camboya está esencialmente constituido por mujeres jóvenes. Comienzan a prepararse a la edad de seis años. Realizan diferentes tipos de ejercicios para ganar elasticidad en las articulaciones, porque deben hacer contorsiones muy difíciles, por eso empiezan tan jóvenes, y con el paso del tiempo pueden elegir entre interpretar papeles femeninos o masculinos. Los papeles de gigantes y de monos son siempre interpretados por hombres. El día de al бизнес, la parte� la basada, de fondosと思います. Metro- Las coreografías se inspiran principalmente en la epopeya de Ramayana. Ramayana se podría comparar con la odisea griega. Es una obra muy popular en todo el sudeste asiático. Siempre que asisto a una actuación del ballet real, mi trabajo es el de hacer las ofrendas, si es que a eso se le puede llamar trabajo. Debemos perpetuar las tradiciones ancestrales, y esto no se trata solo de un baile. Para mí es una expresión artística que va más allá del aspecto puramente estético. Es un homenaje a las creencias de nuestros ancestros, por eso me apasiona tanto trabajar con el ballet del real. Música El futuro del reino de Camboya se ha ido despejando durante los últimos 20 años. Al exorcizar los demonios del pasado, y fomentar el desarrollo de las artes que hicieron célebre a la civilización gemer, Camboya logrará la serenidad entre la tradición y la cultura, siguiendo el camino del renacimiento. Música Música Música